Este miércoles inició el paro de maestros que se extenderá solo hasta este jueves en todo el país. Los educadores reclaman que el Gobierno Nacional no les ha cumplido con los acuerdos adquiridos en negociaciones de años anteriores, especialmente en aspectos como inversión en calidad educativa y prestación del servicio de salud para el magisterio. Cerca de 380 mil profesores adscritos al sindicato participan en el paro. Mientras tanto, alrededor de 8 millones de estudiantes de colegios públicos estarán sin clases durante estos dos días.